No tengas vergüenza, no tengas miedo, pasen a este lugar Juntamente con ustedes vamos a adorar el nombre del Señor Hoy te adoramos, Señor Por lo que te quiero que le tienes fuerza Ahí está el nombre del Señor Oh, Dios mío, dame fuerza Para poder vencer A Satan que me persigue y sin ti no podré vencer A Satan que me persigue y sin ti no podré vencer Oh, Dios mío, dame fuerza Dame, dame más fe y valor Solo un día y vida eterna No hay otro, no hay otro Solo un día y vida eterna No hay otro, no hay otro Solo un día y vida eterna Solo un día y vida eterna Solo un día y noche me persigue Solo un día y vida eterna Si no quieres que sea feliz Y yo quiero alabar y gustar de felicidad 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 Oh, Dios mío, dame más fe y valor Solo un día y vida eterna Solo un día y vida eterna No hay otro Oh, Dios mío, dame más fe y valor Y yo quiero alabar y gustar de felicidad Oh, Dios mío, dame más fe y valor Gracias por ver el video Gracias por ver el video